Ahora, la innovación en un minuto. Se manifiestan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, exigen mejoras laborales y cumplimiento de las demandas contempladas en el pliego petitorio, entregado en días pasados. Nueve reclusos del Centro de Internamiento para Adolescentes intentaron escapar, la policía lo evitó a tiempo. En el percance, un policía resultó con lesiones leves, quemaron colchones y se amotinaron en las azoteas, pero fueron sometidos. Descarta el director general de Prevención y Reinserción Social, Arturo Maldonado Pulgar, que el conflicto suscitado ayer en el Centro de Internamiento para Adolescentes se haya generado por problemas de alimentación, calificando que fue solo un pretexto de reos para fugarse. Confirma el titular de Auditoría Superior de la Federación, Juan Portal Martínez, observaciones en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en Cuentas del 2003 y 2014. Agregó que lo preocupante son las del 2012, cuya observación es por 400 millones de pesos.